En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas y el alpiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido, olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Afuera está lloviendo amor Aquí nos sopla el viento Ven, dejemos que transcurra el tiempo En el reloj Marcan las seis Sacúdete ese miedo que Te hace temblar hasta los pies Olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti Toma, toma de mí No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días Llegar al fin Afuera ya no llueve amor Aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambia Por el tic-tac de mi reloj Corramos son las nueve amor Tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo Y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí Desde una esquina Te veo partir No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días Llegar al fin Como una ola sin freno Desbocado y sereno Como quisiste te amé Te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo Lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse Te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Para que no te faltara Calor en la madrugada Junto a ti me acurroqué ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada No te importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? Tu peldaño, tu escalada ¿Para qué? ¿Y para qué? Y él es Beto Beto Zapata Ay, ay, ay Porque faltan palabras Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contrabando Porque tiene sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Beto querido Porque con nada compro Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir mi vida Siempre 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 a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Gracias a nuestro querido amigo Beto Zapata Gracias, buenas noches a todos Para mí es un honor A una persona que tanto admiro Que Dios me dé la oportunidad De compartir este escenario Y a esta hermosa gente Que son todos ustedes Un abrazo que abracen a todos Y que Dios los bendiga Gracias mi querido Beto Muchas gracias Hasta siempre Buenas noches a todos Un placer Gracias María José Muchas gracias Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón Mi vela Mi barca Mi mar Mi remo Mi mar Mi remo Eres Agua fresca Donde se calma La sed que siento Eres El abrazo Donde se cura Mi sentimiento Mi sentimiento Eres El regreso Que cada vez más Y más deseo Eres La respuesta que no encontraba Entre mi silencio Mi silencio Eres Mi ternura Mi paz Mi tiempo Mi amor Mi dueño Eres Lo que tanto quise tener Y que en ti yo encuentro Eso y más De otras cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Sin temor Es lo que tenemos Eso y más Y dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos Para vivir Cuando llegue el tiempo Eres El anhelo Donde encamino Mi pensamiento Eres Mi razón Mi mitad Mi fuerza Mi complemento Eres 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 Eso y más Que callamos Que callamos Que callamos Para vivir Cuando llegue el tiempo Eres 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 María José Nada Nada te llevará Cuando te marches Cuando se acerque El día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr La sangre Por tus venas Siembra tu tierra Y ponte a trabajar Deja volar libre Tu pensamiento Deja el rencor Para otro tiempo Ya tu barca Para navegar Abre tus brazos Fuerte A la vida No dejes nada A la deriva Del cielo Nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirá Y cuando llegue Al fin Tu despedida Seguro es que feliz Sonreirá Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Porque viviste Hasta el final Abre tus brazos Fuertes A la vida No dejes nada A la deriva Del cielo Del cielo Nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Y lo conseguirás Trata de ser feliz Con lo que tienes Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Trata de ser feliz Con lo que tienes Trata de ser feliz Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Gracias Muchas gracias 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 por ver el video. Nada te llevará cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuerte a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida. Seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuerte a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches a todos Un placer Gracias María José, muchas gracias Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mis silencios Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de su miedo nuevo Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero, porque te extraño Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos, se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Beto querido Porque con nada compro lo que tú me has dado Pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir mi vida Siempre, siempre a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos, se acabaron las penas Y al calor de tus labios Y al calor de tus labios Nació el amor Y al calor de tus labios Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Y al calor de tus labios Y al calor de tus labios Gracias mi querido Beto Muchas gracias Hasta siempre En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión Fui gorrión Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas Y el alpiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido, olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale De bebé Afuera está lloviendo amor Aquí nos sopla el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo En el reloj Marcan las seis Sacúdete ese miedo que Te hace temblar hasta los pies Olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos Cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti Toma Toma de mi No temas lo que venga tu No eres un rato Que pase así Tú eres lo que yo pretendo Quiero que vea mis días llegar al fin Afuera ya no llueve amor, aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj Corramos son las nueve amor, tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí, desde una esquina te veo partir No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo que vea mis días llegar al fin Como una ola sin freno, desbocado y sereno Como quisiste te amé, te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo, lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe, para que no te faltara Calor en la madrugada, calor en la madrugada Junto a ti me acuerdo que... ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada, no te importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? Tu pelgaño, tu escalada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué sirvió ser tu almohada? Nada te llevará cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora, mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Ya tu barca va a navegar Abre tus brazos fuerte a la vida No dejes nada a la herida Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuerte a la herida Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que buscabas Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Seguirá Buenas noches a todos Un placer Gracias María José Muchas gracias Eres por tu forma de ser Conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela Mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca Donde se calma la sed que siento Eres el abrazo Que soy más de otras cosas Que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más de tu amor Que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el ángel Eso y más de otras cosas que compartimos con un secreto Para andar entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más de otras cosas que compartimos con un secreto Para andar entregándonos sin temor Para andar entregándonos sin temor Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más de tu amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de tu amor Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más de tu amor Eso y más de tu amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de tu amor que compartimos con un secreto Eso y más de tu amor que compartimos con un secreto María José, preciosa, con todo respeto y cariño Nada te llevará cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus velas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Ya tu barca va a navegar Abre tus brazos fuerte a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuerte a la vida Abre tus brazos fuertes a la vida Y cuando llegue al fin tu despedida Y cuando llegue al fin tu despedida Y cuando llegue al fin tu despedida Luchándolo conseguirás Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida 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 En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas y el alpiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido, olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale de bebé Afuera está lloviendo amor Aquí no sopla el viento Aquí no sopla el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo En el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo Sacúdete ese miedo que Te hace temblar hasta los pies Olvida Olvida lo que existe afuera Olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti Toma, toma de mi No temas lo que venga No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días Llegar al fin Afuera ya no llueve amor Aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambia Por el tic tac de mi reloj Corramos son las nueve amor Tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo Y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí Desde una esquina Te veo partir No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días Llegar al fin Como una ola sin freno Desbocado y sereno Como quisiste te amé Te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo Lleno de ti lo olvidé Lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse Te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Para que no te faltara Calor en la madrugada Calor en la madrugada Calor en la madrugada ¿De qué sirvió ser tu almohada Tu pelgaño, tu escalada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Calor en la madrugada 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 Gracias por ver el video